Vale, espere aquí que voy a por una cámara para que veamos dónde nos ponen. Ok. Buen día. Buenas. Vale. Vale. Llevo dos para comprobar y demás, y tal. No te lo voy a instalar hoy, pero para que veas dónde las quieres y demás. Vale, sí, 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 sí. O sea, hoy no porque me faltan cámaras. Sí, no, sin prisas no me corres. Yo más que nada era para informar en plan, oye, quiero esto. Sí, sí, perfecto. No, para que así tengas claro cuántas quieres más que nada. Sí, es que eso es lo que quería saber, porque digo, no sabía si pedir dos o tres, dependiendo de cuánto ángulo tengas, ¿sabes? Perfecto. Vale. Eh... Colmillo y Bramson, hay escena si que nada cómoda también. Por supuesto, sí, por favor Es un poquito de perola, pero... Vale Ok Vale Sí, lo que... Vale, no te preocupes A ver No te preocupes No te preocupes ¿Qué pasa? Vale Ah, tienen giro 360, puede ser, o no ¿Qué tiene de toda la pinta, al menos? O al menos rotativo Ya fue Casi Es que no acuerdo como se confirma No te preocupes Ahí ya no sé qué ha pasado No 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 Gracias. Te volvísme un conflicto interno. Ya, ya, ya me imagino. No te preocupes. Vale, ya. Vale, vale. Vale, vale. Ya lo tengo. A veces pasa. Vale, vale. 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 Como A ver Hostia, pues aquí está perfecta Sí, sí, sí Te estaba escuchando de todos modos Sí, sí, sí Imagino que si hubiesen varias y hubiese cambiado No te hubiese escuchado una mierda Pues está perfecta, de hecho, ahí Está perfecta porque pilla justamente Todo lo que es el aparcamiento Funciona mejor de lo que yo pensaba No te voy a engañar Mira, ven Que así te explico a lo que yo me refería Tú sabes que siempre aparcaba ahí, ¿verdad? Y ahora no estoy aparcando ahí porque como me compré una moto Estoy aprovechando y la pongo aquí detrás ¿Sabes? ¿Qué pasa? Como comprenderás y verás No me fío mucho de dejar la moto ahí Claro, vamos, pero déjala en el aparcamiento ¿Eh? Déjala en el aparcamiento No es mala idea Claro ¿O quieres poner una cámara aquí por detrás? Sí, eso es lo que quiero Ponerla aquí por si acaso Se podría Es que no sé hasta dónde es legal Y hasta dónde no es legal Claro, porque Claro, porque lo que he pensado yo Es ponerla en esta esquina de aquí Para que mire para allá En vez de una ahí Para que mire para allá ¿Sabes? ¿Sabes? Supuestamente está aquí No la veo de otras formas Eh, pues yo tampoco A ver Sí, ahora sí Vale, ya sé cuál era el problema antes Ya Eh Eh Ya, ya Sí, sí, sí Quédate a la mejor Y aparco al lado de En vez de aparcar en el propio aparcamiento ¿Sabes? La dejo juntito a la ventana Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, yo imagina era por Por ver Pero sí Viendo la cámara y tal Es mejor Que te ahorres esta O sea Solo vas a poder ver esto El que ha llegado O sea No se puede ver No, mucho más Ya Va, pues la Dejo la monta en la de la puerta Y tampoco mucha drama Es mejor para ti Eh, en verdad Sí Porque Sobre todo Porque la tienes controlada Desde aquí Todo lo que te digo Sí, sí, sí Sí, yo Más que nada O sea También aparto un poco La moto Porque como La gente a veces Es un poco Especial Dejémosla ahí Sí, sí Lo entiendo Con un coche Pues bueno Como mucho me toca Arreglarle una ventana Pero a la moto A lo mejor me toca Que se la lleven Vale Pues Vale Es que esta cámara es tope Sí, sí, sí Ya te lo he dicho O sea Al principio Cuando Cuando la has puesto La has toqueteado un poco Para que pilles justamente Todo lo que También El último aparcamiento de ahí Y así en plan Joder Si hay que pillar Todo lo que te he dicho Es que la hostia Es la cámara ahí Y también pilla un poco De dentro Que eso también Me va a venir de puta madre Por si acaso Claro Pero déjame ver Si se va a tener A ver Sí, se ve Sí Se ve justamente Lo importante Que es esta zona de aquí Sí Muy bien, muy bien Está muy bien Así que perfecto Dime Tal vez te la veje Incluso Sí Puede que te la vaya a dejar Claro Porque el problema Que tenéis con cámaras ahora Es que no Os han traído transporte O Es que a mí A mí no me sobran cámaras A mí me ha dado Los jefes me mandan cámaras Para poner en algunos sitios Y he pedido cinco cámaras Para Pues eso Para repartir por la ciudad Yo veo conveniente Gastar una Que me dé hora Alguien que pueda sacar cámaras otra Y demás Va Te la voy a dejar aquí Y voy a ir a trabajar ¿Vale? Venga, anda Suerte Y no creo que vuelva a quitártela Venga Así que nada Nada cero Chao Buenas, Orión Dime cositas Que me digas cositas Que necesitas Comía Comía Vale Hamburguesitas Perritos Hamburguesa Hamburguesa Vale, ¿cuántas? Te lo pago en efectivo Vale, ¿cuántas? Cinco hamburguesas Y dame Cinco bebidas Ok Cinco y cinco Qué guapo Qué guapo Y no invitan Vale Te digo cuánto es ¿Lo pagas íntegro en efectivo? Sí ¿Cuánto es íntegro pagó? Eh... 1325 Eh... ¿Cuánto es íntegro en efectivo? Eh... ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Eh... ¿Qué ocurre? Ah... Vale, pilfe y todo Pum, pum... Pues ya estaría Te dejo esto por aquí Y ya estaría Muchís gracias A ti Bueno Comeré tranquilamente un momentito, pero... Mucha hambre Está bueno Está bueno Cocinado con mucho amor Bueno Pero con amor Nada Ahora voy al trauma Voy al trauma Casi me mato en la moto Mi día a día No Recuerda Recuerda que si mueres aquí hay... Eh... Hay... Eh... Multa Ten cuidado No te mueras Te imaginas Te quita la vida Te multo Yo automáticamente Pronto y bien Era bromi Sale por la puerta y se muere Vaya Hackeo el sistema Murió afuera Con lo cual no le puedo poner multa Bueno, técnicamente Estás un poco dentro Mierda Rompió el sistema Otra vez Me encanta Suerte No 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video